La tora fue salvada por y ya no está nominada. Una nueva gala se vivió en la casa de Gran Hermano, y en esta ocasión, el líder semanal fue el encargado de salvar a uno de sus compañeros de la placa de nominaciones. En esta ocasión fue Nacho quien debió decidir entre los cuatro participantes que resultaron nominados. Cuando el conductor, Santiago del Moro, le consultó a Nacho a quien decidía salvar entre Alexis. El Conejo y Lucila la tora, el jugador respondió sin dudar. Es alguien con quien tengo mucha más relación y viene desde antes. En primer lugar, Nacho decidió que siga en placa a Biel. Si bien el jugador es uno de los más nuevos participantes. Ya que ingresó hace algunas semanas, aún no puede integrarse entre sus compañeros y formar algún grupo. El mismo aseguró, en una charla a solas con la cámara, que se siente aislado y acusa a sus compañeros de hacerle bulgingo.